Va Basecito lento Es el gol Otra Con belleza de rosa Y aromas de jazmín Y a Limer es famosa Como ciudad jardín Tus parques y avenidas Inspiran al amor Y por tu suave clima Florecen de color Y por tu suave clima florecen de color Polima tan hermosa Te brindo esta canción Que alegre melodía Vibrante de emoción Pues siempre en nuestras almas Siempre en nuestras almas Y aunque de ti me aleje Se quede el corazón Polima tan hermosa Te brindo esta canción Y alegre melodía Vibrante de emoción Pues siempre tu vagancia Siempre en nuestras almas Y aunque de ti me aleje Se quede el corazón Que buen disco Que chiquitín No, Piliberto Ay, 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 ay Acá De Arequipa Una más Vamos, ay, ay, ay Vamos, ay, ay, ay Vamos, ay, 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 ay Salud muchachos Salud, salud 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 Belleza de rosas Y aromas de jazgui Salud 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 al amor y por tu suave clima florece de color, con belleza de rosa y aromas de jazmín, y arriba eres famosa como ciudad jardín, tus parques y avenidas inspiran al amor y por tu suave clima florece de color. Olima tan hermosa te brindo esta canción, de alegre melodía, vibrante de emoción, pues siempre en tu fragancia se imprenden nuestras almas, y aunque de ti me aleje, se quede el corazón. Olima tan hermosa te brindo, te brindo esta canción, de alegre melodía, vibrante de emoción, pues siempre en tu fragancia se imprenden nuestras almas, y aunque de ti me alejen, se quede el corazón.